Nos conocemos la situación nacional, pero la zona más afectada es el Bajo Yuna, donde todavía las casas no se ven tapado de agua. Miles de animales muertos, toda la agricultura pedida y no se sabe cuántas personas. Ahí es que vamos, este viernes hasta domingo, con un gran operativo médico. Así que esperamos cualquier donación aquí en la clínica, que se ha convertido en un centro de acopio para la zona del Bajo Yuna. ¡Gracias!